¡Carlos, prepara la catapulta! ¡Destruyemos al dragón! Hola, ¿qué tal maestros constructores? Yo soy Al y él es Carlos y el día de hoy vamos a hacerle la review a un set de LEGO Caster de 2013 y este caso es el dragón y la montaña, o la montaña del dragón es un set bastante curioso, de hecho viene con una catapulta que está bastante interesante un personaje brutal y un par de cosas bastante geniales y obviamente no sé si habrán dado cuenta, pero hay un dragón hermoso ahí así que pues es el principal producto de este set era como que te lo vendían, pero lo importante no es el set en sí, sino es el dragón y de momento pues es el primer dragón que hemos conseguido en el canal que es de este estilo, saben que armo muchos dragones pero es el primero que es tipo dinosaurio, el LEGO tipo así animal entonces estoy muy emocionado porque me encantan los dragones y pues evidentemente este set es una belleza vamos a hacerle su respectiva review viendo las minifiguras y posteriormente la construcción momento de Cody para decirles que por favor se suscriban para que así el Cody tenga comida de calidad y no esté comiendo croquetas de perro normal sino croquetas de perro plus chéquenlo todo lindo él siempre quiere que ustedes estén apoyando el canal por favor chicos apóyenme a que Cody tenga mejor comida bien, la selección de minifiguras de este set son cinco muy buenas figuras pensadas para hacer típico cuento de dragón y castillos, torres y princesas están bastante bien seleccionadas así que vamos a hablar de todas y cada una de estas la princesa que es la joyita de esta torre obviamente porque es la que tenemos que rescatar tiene un vestido hermoso con un montón de diseños con rubíes, zafiros y cosas por la parte de atrás tiene un print bastante interesante y tenemos dos rostros uno sonriente estándar y uno asustado que pues obviamente si hay un dragón tendrías miedo el pelo que usaron fue uno de Lego Friends que no encaja del todo bien porque los hombros son demasiado altos pero igual si le ve bonito el pelo yo se lo cambiaría por otro y tiene un diseño pues bastante genial como princesa creo que cumple Lancero estándar con cota de malla bastante genial la figura no prints en las piernas normal en esa época print bastante detallado en el cuerpo que se ve muy bien y tenía este rostro sonriente que parece el de Kai pero está un poco malogrado igual se le puede cambiar y no pasa nada y su única arma era esta lancita esta nuestro prota o el héroe era este caballero león que tiene una mega armadura super cool escudo amplio bastante genial el escudo una espada que pues no iba a poder hacer nada más que cortar mantequilla y un diseño muy genial de soldado estándar la cara es la de este pata de Nexonite así que algunos decían que era como que ese personaje pero no estoy seguro al momento de sacarle vemos que la armadura está print con un diseño muy bueno de león dorado y ciertas marcas que lo hacen ver genial y la ropa estándar de la figura es esta que no está mal también es una armadura muy interesante pero prefiero mil veces que tenga la armadura pieza y esta es la última en face que viene o sea aparte de la de la esta todo pro viene esta gritando que me parece muy correcto porque a ver como le va a ganar al dragón de parte de los malos teníamos a este caballero que si bien es un poco simple la espada está genial el escudo está muy bonito y la verdad es que pues el logo de los dragones está bien no tiene más que eso el rostro tiene dos caras una enojada y una mostrando los dientes no hay una sonriente porque no sé el diseño está interesante cuanto menos y pues en verdad siento que este es un caballero muy simple para tremendo caballero león que nos dan pero en verdad pues funciona como un enemigo y la espada de este me gustaba más que la espada esta de punta roma por último y no por eso menos importante tenemos al mago exclusivo de este set este era Tsubara que está bastante curiosa un diseño interesante luego pues en general tiene la barba del Sensei Wu pero en color negro tenemos acá el gorro este que tiene el símbolo del dragón esculpido típico maguito de Lego la capa es roja y por acá podemos ver que tiene el símbolo del dragón también esculpido y la cara es la de este personaje de Ninja que nunca me acuerdo pero es una cara que ya he visto antes y si le quitamos la barba y la capa veremos que el diseño de la túnica es uno bastante intimidante con diseño del collar de dragón unas flamas o pinchos alrededor poción con araña poción de sangre probablemente y acá más cráneos y cosas y tiene guantes rojos es un diseño bastante curioso ahora hablando del protagonista de todo esto el dragón de Briggs me parece espectacular no voy a mentir con el diseño está muy bonito obviamente es un animal de Lego por lo tanto las articulaciones no pueden ser muchas es el diseño que tienen los raptores y todos otros tipos de animales ahora empezando por la cara pues tiene un look bastante temorizante se ve como un dragón muy amenazante con escamas ojo y todo de la parafernalia tiene un estilo de flama que va por debajo de la boca que no me gusta mucho ese tubo pero ahí está y luego tenemos pues este diseño de piernas de Castle clásico todos del dragón ya existían todas las piezas son Lego classic desde toda la época pero lo único que ha cambiado es que la boca es distinta o sea la cabeza y todo esto es similar pero no es exactamente lo mismo la mandíbula es completamente diferente ahora apertura de mandíbula tenemos acá hay que ponerlo así recto uno y dos clics bastante amplio o sea genial Rocket Join que permite rotar 360 grados y subir de arriba abajo esta parte de acá es muy sensible así que tienes que tener cuidado con la palanca porque cada vez que le haces palanca le haces el cuello la parte del cuello permite que rotes 360 grados esto y un poco esto así dando otras posiciones para la cabeza y otros looks para el dragón así que digamos que si tiene una articulación interesante pero todo es Rocket Join en la parte de acá Rocket Join con las garras que estas tienen un diseño muy bueno se nota menosante y esta es una que lo que permite es agarrar una minifigura por ejemplo en el caso del soldado ponte que vendría así y lo capturaría y lo agarra como la mano del Wampa por ejemplo entonces tiene un gran agarre y no se va a caer así nomás no puede rocar a Carlos y ese es un punto en desventaja esto Rocket Rocket la pierna es igual Rocket Join no sé si se escucha bien pero ahí está las garras tienen un diseño espectacular que se ve muy atemorizante y genial acá tiene para que lo pongas en los stats la pancita es así toda linda y hermosa acá dice Lego así que obviamente es original las alas pueden bajar todo esto y subir tienen Rocket Joints y un poco angular si es que quieres pero no recomiendo que hagan eso todo el rato la cola puede rotar 360 grados eso está genial rotar 360 grados y rotar 360 grados lo cual te da una articulación bastante interesante para la cola para que puedas ir jugando con ella y pues diseño de pinchitos y acá un lugar para que puedas poner a tu mago caballero o a quien quiera que pues pueda montar al dragón como estructuras tenemos la catapulta y esta es de mis favoritas o sea primero porque si tienes ejércitos de enemigos acá tiene lanzas entonces viene y lo mata escudo para no sé qué banderita ruedas simples un sistema complicado no es y acá tenemos la roca que pues podríamos colocar acá colocamos a nuestro enemigo y pues ya jugaríamos acá a derribarlo ven por rebote el tema es que se supone que esa catapulta es la que va a matar al dragón y eso no me lo creo porque es una catapulta de madera y el dragón solo tiene que venir y hacer y la quema y ya está perdió efectos especiales a 10 chicos ahora en sí pues está divertido jugar a que sí pues la catapulta le va a dar al dragón que le hizo nada ¿por qué? porque lanzó una piedra contra un dragón entonces evidentemente pues F aquí está la montaña o torre yo diría más torre que montaña porque no es una montaña el diseño está bastante interesante en el front y vamos a empezar con la parte del tesoro que esto pues acá tiene un cofrecito que está puesto ahí para como una trampa supongo porque es demasiado visible el cofre incluye todo este oro que está bastante genial son piezas muy únicas que vienen en un paquetito bastante bonito la idea de esto es pues que represente el tesoro del rey que es lo que van a robar del castillo bastante genial que te hayan puesto eso luego en la parte superior aquí este espacio que ven es la torre del dragón el dragón viene y se posa justamente ahí ya está con los stats y todo ahí es como entra se ve interesante y obviamente es el guardián de la torre donde está la princesa entonces está genial que incluyan eso luego pues siguiendo con el recorrido base tendríamos la entrada aquí acá hay un ratoncito que sale por ese hueco escaleras con un diseño bastante genial de esto caracol antorcha llegas acá y esta es la carceleta o la prisión de la princesa evidentemente ella tendría que estar acá puesta de la siguiente manera cuando lo vemos por la parte de atrás ya vemos que por ejemplo en el puente colgante tenemos aquí una catapulta para disparar acá están sus proyectiles queso una copa por acá se escapa el ratón esto es como una cueva donde comen supongo y aquí con la tela de araña y la arañita que guarda esta parte de acá que tiene las llaves pociones y una vela que es como el área donde el mago vendrá a hacer sus hechizos y sus tonterías mágicas sumado a eso en la punta de la torre tenemos aquí este cristal de poder que es un cristal de lego power miners bastante genial y que supongo que dará el poder para controlar el dragón o algo para el mago porque es lo que intuyo supuestamente así funciona y la parte de acá arriba es donde iría el mago en la punta de la torre donde él estaría usando su magia y sus cosas para poder acabar con sus enemigos está bastante interesante ahora al momento de girarlo pues como puedes ver tiene un escudo y unas banderitas y se ve el cristal entonces como dije montaña a montaña no me parece pero si parece una torre con pues lugar para proteger aquí a la princesa resguardarla ven es un diseño genial y acá pues pones ya las cosas y juegas y bien chicos hasta aquí la review de hoy espero que la hayan disfrutado es un set genial vale la pena tenerlo en la colección sé que es un poco antiguo y tal vez costoso pero es un set que vale la pena sobre todo porque vas a conseguir el dragón y la verdad es que la jugulea está interesante mi recomendación es que traten de conseguirlo en perfecto estado si pueden sellado genial si no bueno segunda mano está bien y pues chicos eso es todo respecto a la review si les ha gustado el video ya saben denle like comenten sus creencias y todas esas cosas que nos ayudan a seguir con el canal si tienen alguna idea de algún set que quieran que consigamos dejen en la parte de abajo en los comentarios para tenerlo en cuenta y poder conseguirlo por ustedes y bueno chicos eso sería todo de mi parte no me quiero ir sin antes de despedir a los miembros del canal cuyo apoyo constante nos permite seguir con este proyecto ya que pues literalmente son ellos los que dan económicamente al canal para poder conseguir sets mil gracias miembros del canal sin ustedes esto no sería posible y antes de que se aburran les dejaré en la parte de arriba otro video que probablemente les guste y una historia de producción con más dragones locos que les van a encantar voy a tratar de completar esta colección para hacer un video largo y pues gracias por su apoyo chicos yo soy Alt y me despido no se olviden de seguir creando nos vemos en el próximo video golpe a Carlos bye bye bye